Y como te digo, estamos preparados físicamente mentalmente para el partido de hoy Principalmente sacarla del estadio Estamos de vuelta, los huesos del negocio Es el Davo, con los fly, boys Tengo lo que yo quiero, pero me ha salido caro Yo tengo la madera para darte con el palo Tengo todas las bitches cabeceándome en el carro Solo fumamos, creepy, no queremos de la pango Yo quiero una chimba Me voy para la disco Toda la baby Traemos de Colombia a México la conexión Y todas quieren en la disco Rodillas hasta el piso Tú tienes el físico, lo táctico, palo matemático Ya te puse lista para la clase de castigo Es el Davo, oye Mi clan no quiere que me rinda Las gafas pa' los ojos que no se me distingan Profesor jirafal es tú, mi doña Florinda Quiero portarme bien, pero ellas quieren bilinga Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si no quieres ser como yo, ¿pa' qué me imitas? Nos vamos para el after, dime si te aguitas Todo terreno, cuatro por cuatro, te doy Si no te quitas, hoy me siento sexy Pa' la calle me voy Preparo un blonde, ma coña, lo enrolo y me lo doy Un pajarito me dijo que te gusta por Detroit Después pides vitamina de MC Dabo y los Flyboys Hoy yo quiero una chimba Chingón Me voy para la disco Pa' aprender un blonde Toda la baby Siente la presión Trajemos de Colombia a México la conexión Y todas quieren en la disco Rodillas hasta el piso Tú tienes el físico, lo táctico, palo matemático Ya te puse en lista para la clase de cástigo Toddy Rana y yo brinco Y nos vamos en cinco Son diez para las doce y tengo suite en el Hilton Yo lo hago distinto, tengo buen instinto Quieres ser Monica Lewis que o Hillary Clinton Yo le meto mano y eso que no soy maradona Si lo estás perreando etiqueta menos seas cabrona Nos vamos pa' donde quieras Hoy tú eres la patrona de cara linda Pero con flow de mamona y original Sales conmigo y te hago viral Ya sé que tienes el área abdominal que va a explotar Y dale no pierdas el tino Que hoy quiero hacerte todo lo que me imagino Quiero una chimba Chingón Me voy para la disco Pa' aprender un blonde Toda la baby Siente la presión Trajemos de Colombia a México la conexión Y todas quieren en la disco Rodillas hasta el piso Tú tienes el físico, lo táctico, palo matemático Ya te puse lista para la clase de cástigo Retesa